La selección está en Qatar, pero ¿cómo llegamos hasta acá? La selección más joven de Sudamérica dirá presente en Qatar y jugará su cuarto mundial en la historia del deporte ecuatoriano. Y es que esta clasificación no es una simple coincidencia. Este logro refleja el esfuerzo y sacrificio de cada uno de los jugadores, cuerpo técnico y la hinchada. Esa que incansablemente mantuvo la ilusión intacta durante 18 fechas, anhelando la tan ansiada clasificación. Gracias, Tricolor. Gracias por esta alegría inimaginable. ¿Quién diría que el fútbol lograría unir a más de 17 millones de ecuatorianos en un solo grito de ¡Sí se puede! Gracias por demostrar que aunque a veces caemos, como el cóndor andino levantamos el vuelo y seguimos en busca del mismo sueño, la clasificación. 18 fechas tuvieron que luchar y así marcar un antes y un después en el fútbol ecuatoriano. En donde recordamos tiempos de grandes glorias como Iván Hurtado, Ulises de la Cruz, Walter Ayoví y nuestro querido Antonio Valencia y muchos más, que vistieron la camiseta con orgullo y, sobre todo, demostraron que Ecuador se respeta en el campo de juego. Finalmente, un país entero logró gritar ¡Nos vamos al Mundial! Gracias por hacernos llorar de la emoción y hacernos sentir más ecuatorianos que nunca. Gracias, Ecuador. Gracias, Tricolor.